Empezar un nuevo año es un buen momento para mirar al frente, comenzar un cuaderno y decir voy a hacer cosas diferentes de las que hice atrás y voy a cosechar cosas distintas. Una de las cosas que el Señor me mostró para este año 2022 que estamos por comenzar o estamos comenzando es que será un año de cosecha extraordinaria, cosecha extraordinaria. Todo lo que sembraste en Dios, lo que sembraste para Dios en tiempo, en dinero, en esfuerzo, muchas cosas que sembraste a tu familia y que nunca lo cosechaste, es muy probable que en este año lo coseches porque será un año especial de cosecha. Dios me mostró claramente que será un año de cosecha realmente extraordinaria. Ahora, ¿cómo podés empezar un año con la expectativa y la fe de ver cosas que no viste en el anterior si estás cargando la frustración del año anterior? Te digo, tu fe es afectada también por la frustración. La frustración es un sentimiento que te gobierna internamente y no te permite ver con libertad lo que viene delante. ¿Saben? Les digo que el manejo de la frustración, el tener la capacidad de soportar la frustración, que es, es ¿qué hago con eso que intenté hacer y no pude hacer? La frustración les digo que es uno de los primeros tratos que recibimos en nuestra personalidad. El aprender a manejar la frustración es algo que lo aprendemos a hacer desde la primera infancia, desde pequeño. Cuando queremos tocar algo y nos dicen eso no se toca, entonces reaccionamos, chillamos, saltamos, hacemos berrinches, depende de nuestra edad, son más ruidosos o menos ruidosos porque nos dijeron que no a algo. Entonces, si no aprendimos a administrar y a ser maduros, porque el manejo de la frustración también está vinculado o directamente proporcional a nuestra madurez de carácter. Si no somos capaces de manejar la frustración, tal vez no es porque no la aprendimos a manejar cuando pequeños. Lo que pasa es que cuando somos grandes y nos frustramos y queremos hacer berrinches, no son como las del niño que grita y zapatea y listo y se le pasó, sino que a veces los grandes, cuando reaccionamos a la frustración, podemos dañar a otras personas, podemos dañar el corazón de la gente y podemos inclusive generar muchas pérdidas en nuestra vida o alrededor de nuestras cosas. Entonces, para mirar al futuro hay que administrar y saber soportar la frustración. Aquel que sabe soportar la frustración va a descubrir que teniendo fe en Dios, cada frustración te hace más sabio porque no vas a cometer los mismos errores o por lo menos muchos menos errores y además te hace más fuerte porque tu carácter se fortalece en la fe. Entonces, si tomas las frustraciones del año que terminó y decís, voy a sacar escuela de esto, voy a aprender esto, cada frustración o te hace perder la fuerza, la energía y las ganas o te hacen mucho más poderoso. Entonces, te animo a que tomes cada frustración desde un punto de vista de madurez espiritual como cristiano. Yo sé que mi Dios me va a responder. ¿Habré cometido errores? Los voy a corregir. ¿Me habrán fallado algunas personas? Ahora voy a intentarlo de nuevo, voy a volver a confiar y voy a empezar de nuevo con toda la energía. ¿Sabes? Las personas que han sabido crecer y pararse en las frustraciones para ir más allá son las personas que alcanzan el éxito. Algunos creen que las frustraciones son señales de que no vas a llegar a ninguna parte. Y si les preguntas a las personas exitosas, ellos te van a decir que llegaron al éxito al que llegaron, pisando escalones de frustración. Sus frustraciones, su colección de frustraciones fue la escalera que los llevó a ese punto. Pero la clave fue que en cada lugar hicieron el esfuerzo de pisar un escalón más alto y sostenerse en el siguiente y en el siguiente, sabiendo que iban a llegar a donde estaban yendo. 2022 será un año extraordinario. Parate en las frustraciones que tuviste, parate en las cosas que no salieron como esperabas, parate en las cosas que no salieron como esperabas. Y entonces, parate firme en Dios, sostenete en tu fe y cada frustración será un escalón nuevo para llegar a lo que viene. Es muy probable que cosas que se frustraron el año pasado, en este año que estás empezando, las disfrutes como un éxito bendecido. Y si aparece alguna frustración, parate sobre ella, porque el próximo año estarás más alto todavía. Y entonces, cuando mires a lo largo de los años, vas a ver que Dios te llevó siempre en triunfo y de gloria en gloria para alcanzar todo lo que Él preparó. Las bendiciones que Él soñó desde siempre están en tu camino. Algunas están más altas y necesitas pararte en esas frustraciones para llegar. Mi consejo para empezar un año nuevo es lo que el Espíritu Santo dice en la palabra a través del apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante para conquistar esa tierra. 2022 es un año que vino para ser conquistado. Parate firme en tu fe, desechá todo peso, toda carga y empezá a caminar en la libertad de Jesucristo, parado en la fe y en la confianza de Dios. Será un buen año si vos lo haces un buen año. Y si caminas con Dios, lo vas a hacer un buen año. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!